Vamos, 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 vamos. Con el odio acabaremos. Ay, 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 ay. Ay, 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 ay. Hace tiempo que no te veía, eh. Bella noche para todos. Bella noche, sí. Qué días difíciles estamos viviendo, ¿no, Diego? Perdón, ¿se puede saber de qué se ríe tanto el doctor Castro? Doctor Castro, ¿de qué se ríe? A ver. ¿A usted le parece gracioso el odio, doctor Castro? No, jamás, jamás me río de eso. No, me da gracia la presencia, la volubilidad del personaje. Se quedó callado. Interesante concepto, ¿no? Qué interesante. Estoy empezando a sospechar, por eso me quedo callado. Porque esto es serio. Así que, por favor, pónganme la placa de urgente. A ver. Porque estoy empezando a sospechar, Diego, que el doctor Nelson Castro forma parte de la banda de los copitos de nieve. Y su risa solo lo incrimina más, Nelson Castro. Es muy bueno. Que usted se ríe así, es un llamado de atención para la justicia en general. Por favor, que algún fiscal actúe de oficio y le secuestre el celular, porque seguro que le van a encontrar fotos de garrapiñadas y alguna que otra manzanita caramelada. Porque el doctor, además de potencial magnicida, es goloso. Nelson Castro real tiene derecho a un abogado o a defenderse. A ver. No puede, me parece. Está muerto. No puede. Está compuesto. Por favor, seriedad. Seriedad. Basta de risa, por favor, que estamos viviendo horas muy oscuras. Y a vos, Diego, hoy todavía no te escuché repudiar. Tenés que repudiar bien fuerte, porque la violencia no se repudia tibiamente, se repudia a los gritos y controlando a los demás. Basta de usar el repudiómetro, como si fuera el estetoscopio, a ver cuánto de 1 a 10 repudia, y van haciendo el mecanismo psicopático de, a ver, estás repudiando, y estás repudiando lo suficiente, pero si ya lo repudiamos. No, no. Otra vez y todos los días, bandera media, hasta. Pero en serio, en serio, ¿ustedes creen que esto ya pasó? ¿En serio ustedes se ilusionan con cambiar de tema de conversación? No, señor. Todos los días hay que repudiar. A cada hora hay que repudiar. Mientras tanto, aquí, en la gran ciudad, un nuevo repudio comienza. Sí. De acá hasta que vuelva Cristina, porque esto es muy simple. Mientras Cristina Fernández de Kirchner no vuelva a ser presidenta de la nación, la democracia estará en peligro. Bueno, escúchame. Lo único que puede garantizar el Estado de Derecho es que vuelva la jefa sin causas y con una nueva Corte Suprema de Justicia. Ahí está todo el pedido en uno. Usted está superando a Mayanz, ¿eh? Está superando a Mayanz. Bueno, por eso ya le envié un proyecto de ley a Mayanz para que impulse una ley para regular los contenidos que salen por los medios. Vamos a instalar una especie de minuto a minuto del odio. ¿Cómo sería? Cuando sube mucho el odio en pantalla. Sí. El AFSCA, o no sé cómo se llama ahora, ¿cómo es? El ACOM. El ACOM. Con, Ferenacom, qué sé yo. Corta. Ah, como el máximo de velocidad de los micros y de algunos remises que empieza a sonar la sirena. Es un odiómetro. Pi, 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 pi. Cuando está hablando Guillermo Lobo, por ejemplo, cuando aúlla mucho el lobo a la mañana, pi, 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 pum, corta. Y se corta, ¿no? Le cortan la electricidad, la transmisión. ¿Qué le cortan? Sí. Directo, directo, directo. Bien. Cuando Lobo empieza con esas teorías locas, pum. Directo. Así. Está muy bien. Así, directo. Bueno, qué pluralidad de voces. Cuando Adrián Ventura a la mañana empieza así con ese, ay, con esa cosa. La pego está bien, buena onda y siempre Ventura, no, no, pero el dólar, no, va a subir, me, me, me. Pum, se lo corta. Automáticamente. Está muy bien. Es así. Solo falta instrumentarlo, nada más. Espero que la oposición no sea antidemocrática y nos dé cuárum. Es verdad. Espero. No, que siempre la psicopateada es, ¿sos lo suficientemente sensible y democrático para acompañar esto que es de interés general y es para el país y para el pueblo? No. Te voy a colocar el aparatito para medir si sos o no argentino. Y cuidado dónde lo vamos a colocar. Sí. Hay algún boceto, el lápiz negro, a dónde sería, cómo sería. Es en forma de termómetro. No. Ay, 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 ay. Y el doctor sabe que la temperatura muchas veces se toma... Sí. ¿Cómo? Lo paralizó, no lo deja hablar. Usted hace cosas para que no pueda hablar. Basta, Nelson K. Basta. Basta. Larga a este hombre. Déjelo. Basta, basta, basta. Cuando vuelva a Mirta, por ejemplo, en la mesaza, también. Vamos a medirla. Vamos a medir. El nivel de odio, todo eso, lo vamos a medir. Bueno, muy bien. Es una buena idea. Automáticamente, plum, se corta y aparece la TV pública. Bien. The one. Bien. ¿Algún cierre más? Ahí estás. No, nada más. Bella noche, querida. Bella noche. 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 Bella noche.